Yo vine para pedirles la mano de Kiki. Dijita, de verdad parece que lo hubiera sacado de una película pornográfica mexicana de los años 70. ¡Mira, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si vuelves con tu ex, son los que no te preocupes, baby. Yo misma la mando para atrás. Tú te encargas de que Lucas no la siga fregando y yo me encargo de convencer a mi tía de que no lo mande.